José Garriga en páginas de la historia su nombre ya se ha grabado R15 y metralletas también los cuernos de chivo con todo a cabo garnica cuando hacía sus recorridos de coca y de marihuana destruyó varios plantillos por eso los traficantes ahora ya no hayan que hacer pensaban que este teniente con plata se iba a vender unos están en la cárcel otros que no hayan que hacer no mas se pasan pensando donde se irán a esconder por radio llegó una orden el mayor así te dijo te trasladas por los cerros hasta la sierra de Atijo comienza el desnego etamo rodeando sus municipios al gobo por muchos pueblos cerros y caminos reales poniendo varios retenes con todos sus federales y así agarro a muchos narcos y a más de diez criminales y a más de diez criminales de Atijo y la Garita un avión alzaba el vuelo llevándose el contrabando de Michoacán al Laredo pero el Teniente Garnica le ha prometido a su juego terminaré con la banda de Rafa el Caro Quintero ya con esta me despido cortando una florecita cuídense bien traficantes mientras que viva Garnica que por ahí anda buscando muchos que tienen la lista Teniente tú tienes fama de ser un gran militar has hecho cosas muy buenas en favor de Michoacán te has enfrentado a la mafia criminales además por eso en muy poco tiempo te han de nombrar capitán